Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero dibujos que valen reuniones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar en mi delón Una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo es de curdo a la tumba Lo único que quiero es que herida En las cuatro esquinas de mi sepultura Como amada bendita que riegue el tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar en mi velorio Una serenata por la madrugada Muchísimo gusto oiga, muchísimas gracias Pues con el siguiente tema nosotros nos despedimos Y felices y contentos de veras El agradecimiento especial El ayuntamiento municipal A los amigos organizadores del comité Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes Y por supuesto al pueblo de Tuxtlachico Y a los amigos que vienen de los lugares circunvecinos también Cacahuatán, Tapachula, bienvenidos A Guatemala también, a los hermanos de Guatemala ¡Arriba Guatemala! ¡Vamos! Esto dice Y suena ¡Gracias!